Qué alegría que estés aquí. Bienvenido a Canaan. Somos una iglesia enfocada en la restauración, en la sanidad de individuos, matrimonios y familias. Y nuestra oración es que este mensaje que estás a punto de escuchar traiga libertad y sanidad a tu vida y a tu familia. Muy buenos días, preciosa iglesia. Hay algunas personas que tienen su manito levantada para que los servidores le recojan sus sobres. Gracias a todos por su generosidad. Tremendo lo que pasó con los muchachos, qué talento. Valdría la pena realmente salir de aquí a hacer un tour por el edificio nuevo para que vean cómo decoraron eso. Quedó espectacular. Un trabajo de excelencia muy lindo. Ok, familia, trajeron sus Biblias. A ver, José. A ver si están listos para el mensaje de hoy. Eso, veo las Biblias. Listos, listos para el mensaje. A los ancianos de la primera fila, los audífonos listos. Perfecto. Pastor Greg, listo. Y tú lo socorres a él por si acaso no escucha. Ok, gracias. Ok, mi familia, vamos a meternos en la palabra. Hace tres fines de semana comenzamos una nueva serie que se llama Guarda tu corazón. ¿Quiénes están aprendiendo a guardar el corazón? Tenemos que proteger nuestro corazón porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23 que dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, eso lo que está aquí determina el rumbo de nuestra vida. O sea que si hay tinieblas, si hay veneno, ¿verdad? Llámese resentimiento, amargura, culpa, vergüenza, confusión, mentiras, doble vida, tinieblas, 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 el rumbo de nuestra vida no es bueno. No es bueno. Si yo vivo resentido, el rumbo de mi vida no es bueno. Y el Señor nos entregó a todos nosotros la responsabilidad de cuidar nuestro propio corazón. Yo no puedo cuidar el corazón de más nadie. Intentar hacer eso forma parte de una enfermedad que se llama codependencia y es mortal. Aquel que se pone en el proyecto titánico de tratar de guardarle el corazón a otras personas, eso es algo que nos corresponde a cada uno. La Biblia dice cada uno lleve su propia carga. Hay cargas en las que nos podemos motivar unos a otros, pero hay cargas que nos toca a cada uno. Yo no puedo perdonar por más nadie. Yo no puedo confesar los pecados por más nadie. ¿Me hago entender? Entonces cada uno de nosotros es responsable de cuidar nuestro corazón. Y la semana pasada estuvimos hablando de un estilo de vida miserable. que son las comparaciones. Cuando vivimos pendientes, demasiado pendientes de lo que está alrededor de nosotros y si además eso se una con que tenemos la tendencia a una baja autoestima, entonces vivimos mirando a los demás en lugar de estar enfocados en Cristo y continuar caminando con nuestro camino, el camino que Él ha trazado para nuestra vida. Si nos distraemos mirando al lado, entonces normalmente lo que vemos tiende a ser mejor que lo que nosotros tenemos o lo que nosotros quisiéramos tener. Entonces el resultado no es bueno. Y eso significa no guardar el corazón. Porque entonces terminamos más deprimidos y entramos a ver Instagram porque estoy triste, voy a ver Instagram y entonces termino peor. Porque ahí aparece entonces la casa que yo no tengo, las vacaciones a las que yo nunca he ido, el esposo que siempre he querido, la esposa maravillosa, los hijos irreprochables, ¿verdad? Y yo no tengo nada de eso y termino peor. Hoy vamos a continuar hablando de este tema de guardar el corazón. Y hoy vamos, ya vimos las comparaciones, y hoy vamos a meternos en un tema que es prima hermana de este asunto de las comparaciones. Es más, tiene que ver con el por qué tendemos a andar comparándonos con otros. Aquí en Canaan hemos aprendido a identificar las raíces y resolver el problema desde la raíz. Hoy vamos a hablar de algo que se llama insatisfacción. Insatisfacción. Y el título del mensaje de hoy es una pregunta. ¿Qué te satisface? Es más, pregúntale a la persona al lado suyo. ¿Qué te satisface? Y yo quiero pedirles que durante todo el, todas estas, estos 40 minutos que me quedan, usted pueda estar meditando al respecto de eso. ¿Qué me satisface? La Biblia habla de insatisfacción, la Biblia habla de satisfacción, y la Biblia usa una palabra que no necesariamente es satisfacción en algunos pasajes, pero significa lo mismo y es contentamiento. ¿Ok? Estoy satisfecho o estoy contento, ¿verdad? O estoy insatisfecho, estoy descontento con mi vida. Entonces, cuando yo vivo de esta manera, cuando yo no he resuelto este asunto de la insatisfacción, entonces tiendo a compararme con otros. ¿Ok? En el año 2006 nosotros llegamos a Donklen. Comenzamos nuestra vida, nuestra nueva vida. Iniciamos los dos años y medio más intensos que hasta ese momento habíamos vivido. Y fue tremendo, fue muy poderoso, fue muy especial. Nos amaron de muchas maneras, nos regalaron, nos regalaron no, nos permitieron vivir en una casita que fue construida en el año 1929. Nosotros fuimos los últimos, o casi de los últimos que vivimos ahí. De hace poquito estuvimos allá en Donklen de vuelta, y con el grupo pisamos la tierra en donde estaba la casita que tenía daño estructural y la terminaron demoliendo. Toda la dotación de la casa la proveyó la misma comunidad. Todo lo que les sobraba en las casas de las familias nos dieron todo. Cubiertos, platos, almohadas, colchones, camas, absolutamente todo. Ropa, ropa, todo. Y me acuerdo que dentro de los muchos regalos me dieron un televisorcito de 12 pulgadas rojo. No sé si ustedes los recuerdan ese tipo de televisor, como el que está allá atrás, con sus antenitas, y agarraba ABC, agarraba las noticias de Indian Town, las noticias locales de Indian Town, y creo que CBS y RCN. Mentira, RCN, no. Eso es colombiano. Y resulta que yo estaba feliz con mi televisor. O sea, tocaba ponerse así cerquita y usar mucha imaginación para ver, para entender algo de lo que sale en la pantalla, porque la imagen no salía bien, la señal, entonces tocaba mover la antena, porque no teníamos cable. Y todo estaba perfecto hasta el día... Ya me puedes quitar, Leo, el televisor, que me corrió un frío por la espalda. Gracias. Y un día Brother Mickey nos prestó su carro, y salimos los cuatro, Anabella todavía no había nacido, Lili estaba embarazada, y nos fuimos a un Best Buy, en Jensen Beach, me acuerdo. Y yo entro y me voy derecho para los televisores. Me acuerdo que por primera vez vi televisores curvos, una cosa espectacular, y se comenzó a mover algo feo en mi corazón. Me acuerdo que dije, viene la Copa América, va a jugar Colombia. James Rodríguez tiende a hacer todos los goles en el ángulo. Y esos tiros en mi televisor chiquito no salen. Quedan fuera del televisor. Entonces, hay que... Necesito un televisor nuevo. Hay televisores de... Ese era de 12. Hay televisores de 120 pulgadas. Imagínense ustedes qué maravilla. Y yo sé que no está... No tiene nada de malo mirar y soñar, ¿verdad? El problema era que lo que yo estaba sintiendo era feo. Lo que yo sentía era, qué lindo esto comparada con la porquería que tengo en la casa. Esa era la realidad. Y se estaba moviendo en mi corazón, y el Señor me confrontó al respecto. Se estaba moviendo en mi corazón una profunda insatisfacción. Y tenemos que cuidar nuestro corazón de eso. Un profundo descontento. Y tenemos que guardar nuestro corazón de eso, porque dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, eso determina el rumbo de nuestra vida. Así que, comiencen a analizar. ¿Soy una persona satisfecha o insatisfecha? En todas las áreas de la vida. Ese televisor puede estar representando un esposo. Yo tengo un esposo como el equivalente a ese televisor, un televisor, un esposo, y veo a otro esposo, y entonces, ¡guau! O una esposa, o una casa, o una iglesia, o una vida en general. Y tenemos que cuidar nuestro corazón de eso, porque eso es veneno para nosotros mismos. Y nunca va a salir nada bueno como resultado de eso. Y escucho, puedo escuchar la crítica de algunos diciendo, pero tenemos derecho de soñar, por supuesto que sí. Pero yo puedo ir a un, a un, ver una vitrina, un almacén, con un par de zapatos, ¿verdad? Y puedo decir, ¡qué porquería de zapatos los que tengo! Yo quiero unos zapatos así, o puedo darle gracias a Dios por los zapatos viejitos que tengo, porque me han servido hasta ahora. Señor, tú pudieras regalarme unos zapatos nuevos también. Son dos actitudes totalmente diferentes. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón de eso. Vivimos en una sociedad de consumo, y aquí en los Estados Unidos, eso es tremendo. Nunca va a ser suficiente para un corazón insatisfecho. Se vuelve una carrera sin fin. Y tenemos, y obtenemos, y logramos, y sentimos que nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Vamos a discutirlo hoy durante el mensaje. ¿Qué es descontento? Bueno, ya lo vimos. Un sinónimo es insatisfacción. Es ansiar algo que no tenemos, pero partiendo de este punto que no me gusta no tenerlo, me siento terrible, me siento menos por no tenerlo, o si lo tengo, lo tengo diferente a lo que quiero y no me gusta esto que tengo. Me siento mal por lo que tengo, me siento menos porque tengo esto o porque no tengo esto. La persona insatisfecha vive disgustada, vive con desagrado, pónganme cara de desagrado. Hay algunos que no saben, hay algunos que les fluye con una naturalidad espectacular. Ni lo pensaron. Es más, hay algunos que ni siquiera cambiaron la cara. Ese es el estado natural. El insatisfecho vive malhumorado, todo le fastidia, vive molesto, y evidentemente, y lo vamos a discutir al final del servicio, no tiene gratitud en su corazón. Es una persona, República Dominicana está apoyando desde las tribunas hoy. Miren, y normalmente, hay un trío, un trío terrible, que es este descontento, esta insatisfacción, y cuando se une con la comparación, como estábamos diciendo ahorita, y con la envidia, ¡ay, Dios mío! Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Hemos estudiado, para los que no han comenzado su tiempo de sanidad, hemos estudiado en la serie de madurez, que el descontento es una de las manifestaciones de un gran problema, un profundo problema llamado inmadurez. ¿Quiénes no han hecho todavía la serie de madurez? Levántenme su manito. Les tengo buena noticia. Comenzamos este sábado que viene. Los espero, los espero a las nueve de la mañana, aquí en Canaán. Son siete semanas. Si usted quiere resolver este asunto de la insatisfacción, le recomiendo que invierta siete sábados de su vida, y muy posiblemente muchas cosas comiencen a cambiar, sobre todo con este tema. Vimos en la serie de madurez, que en la etapa de niños, vamos a ver quiénes lo han hecho, ¿cuántas etapas en la madurez hay? ¿Cuáles son? La primera. La etapa de bebé. La segunda. Niño. La tercera. Adulto. Adulto. La cuarta. De padre. Y la última. Anciano. Tremendo. Gloria a Dios. Tengo gozo. Vimos en la serie de madurez, en la etapa de niño, que es en la etapa de niño, supuestamente entre los cuatro o los doce años, voy a decir esto muy rapidito, porque no tengo tiempo para profundizar en esto, entre los cuatro o los doce años, debemos aprender, debemos descubrir qué es lo que nos satisface. Es ahí cuando se aprende. Y vamos a ver ahora cómo nos guía el Señor a identificar qué es lo que realmente nos satisface. Cuando una persona no descubre qué es lo que le satisface, crece, se convierte en un hombre o en una mujer, y entonces nada va a ser suficiente, como decíamos ahorita, no solamente vive insatisfecha, sino que, hay una palabra peor, se convierte en alguien insaciable. Está tan perdido por la manera como está tratando de obtener satisfacción que nunca va a encontrar, si continúa caminando por esas opciones, nunca va a terminar encontrando qué es lo que realmente le satisface. Y se convierte en alguien insaciable al punto de, tiene su familia y tenía alguna expectativa con tener una familia y no va a tener ningún problema de abandonar a su familia, como yo lo hice, tratando o pensando que, al tener una nueva familia, pudiera encontrar satisfacción, y por ahí no es. Diga conmigo, insaciable. Son palabras, son palabras fuertes y estamos pensando es que cuando tenga esa esposa, cuando tenga ese esposo, cuando tenga estos hijos, cuando tenga este negocio, cuando tenga este salario, cuando tenga esta gran cantidad de dinero, cuando tenga esta casa, cuando me mude para Miami, estoy hablándole al grupo online, entonces voy a encontrar satisfacción. Diga conmigo, por ahí no es. La satisfacción la encontramos en las bendiciones básicas que todos tenemos todos los días y nuestra decisión es poder apreciar cada una de ellas. Cada una de ellas. Yo me acuerdo cuando veníamos saliendo de Donklen, ya se acabaron los dos años y medio, veníamos para acá y yo comencé a tener como síntomas fuertes de ansiedad. Tenía mucho temor porque allá en Donklen nos proveyeron todo lo que necesitábamos y ahora yo venía con cuatro mujeres a comenzar un ministerio siendo un desempleado de tiempo completo aquí en los Estados Unidos cómo íbamos a sobrevivir y me acuerdo que en medio de esta angustia tuvimos una reunión con Brother Mickey, con nuestro mentor, el fundador de Donklen, para los que nunca han escuchado hablar de Brother Mickey, estoy señalando los pallets. Esto para mí representa Donklen y Brother Mickey ¿qué te pasó? Y le conté cómo me estaba sintiendo y me dice quiero hacerte una pregunta Jaime ¿tú y tu familia tienen un techo asegurado para esta noche? Y yo le dije ¿sí? ¿tú y tu familia tienen suficiente alimento en la nevera para esta noche mañana en la mañana? Y yo le dije ¿sí? ¿tú y tu familia tienen un sitio, una cama en la que recostar su cabeza esta noche? Y me dijo y yo le dije ¿sí? Y me dice tienes todo lo que necesitan tienes derecho a tener paz en tu corazón. ¡Wow! Y yo preocupado por ene mil cosas que finalmente no podía controlar. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6 búsquelo por favor. Primera de Timoteo 6 6 voy a leer la versión de las Américas lo deben tener en sus notas espero que hayan recibido sus notas mientras lo buscan aprovecho para saludar a toda nuestra comunidad en línea tenemos un grupo grande que está conectado desde diferentes lugares Dios los bendiga a todos Primera de Timoteo 6 6 dice así pero la piedad la piedad la nueva traducción viviente dice la sumisión a Dios la piedad en efecto es un gran medio de perdón es un medio de gran ganancia cuando viene acompañada de contentamiento fíjense que esta es la palabra o de satisfacción que esta sensación interior de que lo que tenemos lo más básico es suficiente simplemente porque Dios está dice el versículo 7 porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él y escuchen lo que dice ahora y si tenemos que comer y con que cubrirnos con eso estaremos contentos wow wow la mayoría de nosotros hemos venimos de otros países hemos inmigrado de otros países venimos de Latinoamérica recuerden la vida en nuestros países y como simplemente aún en medio de la dificultad las personas muchas personas vivían o viven mucho más contentos mucho más satisfechos que nosotros aquí teniendo tantas cosas más que allá son imposibles de obtener me acabo de acordar que hace algunos mensajes estuve hablando de esto y puse un video de unos muchachitos africanos ¿quién recuerda eso? o de pronto los han visto en YouTube no tienen ni piso no tienen ni piso ahí en medio de la tierra se ve una chocita atrás y estos niñitos bailando con un gozo y una felicidad y ninguno de ellos tiene la cara de algunos de ustedes que me mostraron ahorita entonces si tenemos fíjense que fue lo que me dijo brother Mickey si tenemos que comer y con que cubrirnos con eso estaremos contentos diga conmigo con eso estaré contento comienza a ministrar su alma con esa con esa verdad wow como cambia todo me acuerdo que llegamos me estoy refiriendo a Don Klen en el año 2006 y nos dieron esa casita la casita era un trailer y construyeron alrededor del trailer eso en Colombia le decimos una empanada era una añadido tras añadido tras añadido tras añadido y ahí fue donde mi familia y yo vivimos verdad y nosotros estábamos felices estábamos plenos super orgullosos de nuestra casita y evidentemente no todo el mundo se sentía de la misma manera que nosotros lo comprobamos a partir de diciembre cuando nace Anabela y comienzan a venir familiares y amigos a visitarnos y en términos generales yo les abría la puerta de la casa y las personas entraban así como diciendo Dios mío cómo vive esta gente y nosotros estábamos felices nosotros vivíamos en una mansión porque lo teníamos todo estábamos juntos de nuevo es una actitud del corazón y el problema es que eso puede cambiar de un momento a otro tenemos el potencial de hacer un clic en nuestro corazón rapidísimo y esa gratitud ese gozo o esa satisfacción se van y entonces viene el descontento y la comparación y todo este asunto por eso tenemos que guardar nuestro corazón todos los días de nuestra vida tenemos que hacer una evaluación de nuestro corazón aquí enseñamos que hay una herramienta muy poderosa para hacer eso todos los días al lado del journal que se llama mi mi inventario moral diario esa es una estrategia súper poderosa para diariamente evaluar la condición de mi corazón y poder identificar lo negativo que se está moviendo en mi corazón y poder presentárselo al Señor y rendir todo lo que tenga que rendir y arrepentirme de todo lo que tengo que arrepentirme y cambiar todo lo que tengo que cambiar en mi corazón día conmigo todos los días todos los días este asunto de la insatisfacción o de sentirnos descontentos tiende a manifestarse prácticamente en todas las áreas de nuestra vida aún en nuestra vida financiera nosotros enseñamos que la gente insatisfecha la gente la gente descontenta siempre va a querer tener más como lo estábamos diciendo ahorita y se vuelve la presión tan fuerte de que no me gusta esto que tengo o quiero tener esto que tengo que lo voy a obtener ya pueda pagarlo o no y entonces por eso hay una estrategia que este mundo nos le ofrece a todos los cuál es la palabra aquellos que no pueden esperar a los impacientes que necesitan las cosas hoy porque si no se van a morir y es que si no tienes la plata tienes la opción de un tarjetazo y endeudarte escuchen esto quien ha visto porque yo sé que esto no ocurre en la casa de ninguno de los que estamos aquí un niño haciendo una pataleta alguien ha visto una película de un niño haciendo una pataleta el sarcasmo hoy está en victoria y como se tira al piso y grita y se revuelca y reclama y llora ok el equivalente a esa pataleta de un niño de un niño en un adulto es la deuda endeudarse el niño está pataleando porque quiere algo y lo quiere ya el adulto no se va a revolcar pero dice yo quiero esto y lo quiero ya mi pataleta es me endeudo y después veo como resuelvo y ahí caen las personas insatisfechas que pueden tener continuando con el ejemplo del televisor un ejemplo tonto tengo el último televisor pero como es una actitud es un problema de mi corazón entonces ese televisor en media hora ya tampoco va a ser suficiente entonces ahora quiero algo más grande y más nuevo con más tecnología y así en cualquier área de nuestra vida entonces la deuda es una de las manifestaciones o una de las expresiones de este profundo descontento lo que quiere decir que en este país parece que todo el mundo viviera descontento porque en cuanto están los directores del departamento de finanzas aquí en cuanto está el valor de las deudas per cápita en este momento en este país creo que estamos hablando de cincuenta y pico de mil de dólares están debiendo en promedio las familias de este país teniéndolo todo dime Iván que tú sabes de esto entre treinta y setenta mil dólares de deuda por familia parece que estamos hablando de una sociedad de una sociedad de gente inmadura descontenta insatisfecha no pueden ni disfrutar las benditas vacaciones porque se enteraron que la comadre se fue a un sitio mejor y se les dañaron las vacaciones que terrible en Cuba se entiende lo de comadre si verdad familia no es a través de tener más cosas que vamos a lograr sentirnos satisfechos por ahí no es y la sociedad nos vende esa idea me acuerdo que un día íbamos Liliana y yo caminando por Macy's en algún mall y están estas vendedoras de perfumes que se te atraviesan en la mitad de pura cosa te echan la el perfume en la cara para que lo huelas quieras o no pero me acuerdo que esta mujer me gritó este perfume va a cambiar tu vida va a cambiar tu vida por ahí no es no es obteniendo no es obteniendo cosas busquen Eclesiastes capítulo 12 los puse ahí en las notas lo deben tener Eclesiastes capítulo 2 supuestamente este era un mensaje serio muy serio Eclesiastes capítulo 2 versículos del 4 al 11 voy a leer la nueva traducción viviente quien escribió quien escribió Eclesiastes Salomón y dice así también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos ya te tenía enormes mansiones en plural y muchos viñedos hice jardines todo está en plural y parques y los llené con toda clase de árboles frutales construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes compré esclavos compré esclavas y otros nacieron en mi propiedad también tuve enormes manadas y rebaños más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo junté grandes cantidades de plata y oro el tesoro de muchos reyes y provincias contraté cantores estupendos tanto hombres como mujeres y tuve muchas concubinas hermosas tuve todo lo que un hombre puede desear wow son palabras mayores el nueve de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y mi sabiduría nunca me falló diez todo lo que quise lo hice mío no me negué ningún placer hasta descubrí miren esto aquí hay una clave que me daba gran satisfacción trabajar mucho oh que interesante una fuente de satisfacción ya vimos es puedo estar contento con lo básico pero también con mi mejor esfuerzo no necesariamente con el resultado sino con mi mejor esfuerzo puedo acostarme a dormir satisfecho porque hoy di lo mejor de mí dice el versículo 11 pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido era como perseguir el viento no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte pregunta ¿este es un hombre satisfecho? y lo tenía todo entonces ¿quién está pretendiendo ganar la Salomón en cuanto a logros en cuanto a obtener cosas? miren el resultado de este hombre él decía que todo la otra versión dice que todo es vanidad vanidad sin peso igualmente se sentía vacío por dentro y tenía todo lo que un hombre puede desear este asunto de la insatisfacción por supuesto tiene muchas ramificaciones y hay una condición que normalmente viene pegadita a la insatisfacción y es que cuando no tengo algo y tiene también que ver con una profunda inmadurez no tengo algo quiero algo y entonces demando o exijo ese algo que no tengo que estoy convencido que merezco tener son personas que aquí en Canaán nosotros le decimos merecidos en inglés se llaman takers merecidos no tienen algo se sienten mal porque no lo tienen no les gusta no tenerlo y entonces reclaman demandan y exigen tenerlo esta es una gran consecuencia de la insatisfacción que termina dañando a prácticamente todas las personas que viven alrededor de ese insatisfecho porque el insatisfecho inmerecido perdón el insatisfecho merecido demanda y exige hiere los corazones de las personas y esto ocurre en cualquier momento escúcheme Dios me devolvió a mi esposa Dios me ha dado la bendición de estar de nuevo con ella y con mis hijas bajo el mismo techo eso es un regalo muy grande una tremenda manifestación de la misericordia de Dios sobre mi vida en este momento estamos los cinco juntos porque mis hijas están aquí de visita de nuevo tengo un fin de semana glorioso en mi casa pero hay momentos en que descuido mi corazón y se me olvida esto que les estoy diciendo y de pronto me di cuenta que me hallo demandando reclamando exigiéndole a Liliana cosas cosas que creo que merezco y la termino hiriendo a ella y el Señor me confronta y me dice ¿y en dónde está tu gratitud? ¿en dónde está tu satisfacción? y esa palabrita que acabo de utilizar ahora la vamos a ver al final del mensaje porque este es uno de los antídotos contra la insatisfacción en cualquier momento y me hallo que comienzo a exigir demandar pelear por tonterías por estupideces y pongo en peligro todas las bendiciones de mi vida por andar reclamando algo que creo que merezco y porque no lo tengo lo exijo y eso viene como resultado de estar descontento por el hecho de vivir insatisfechos una persona agradecida una persona que valora las bendiciones de Dios en su vida lo que sea que tenga lo más básico no se pone en ese plan hace sentido eso ¿verdad? ¿a quién le está hablando el Señor hoy? podemos terminar botando la basura todo por andar reclamando cosas que creemos que tenemos el derecho de tener es que esto es estoy peleando por el favor de Dios en mi vida eso no es ningún favor de Dios en tu vida cuando una persona tiene el favor de Dios disfruta de las bendiciones que Dios le entrega y punto aquí estoy tratando de producir el favor de Dios en mi vida a través de mis actos carnales egoístas inmaduros no es lo mismo un merecido es aquel como lo dijo ahorita que cree que tiene el derecho de recibir lo que está demandando tiene el derecho cree que tiene ese derecho de exigir y demandar la realidad es que termina hiriendo las personas porque está profundamente vacío insatisfecho descontento por dentro es más muchas veces o algunas veces el sufrimiento pudiera motivar el sentirnos merecidos el sufrimiento yo voy a ser muy honesto con ustedes ahora con este asunto del diagnóstico del cáncer desde el mes de octubre que muchos de ustedes están conviviendo han venido compartiendo con nosotros todo este proceso y fue fue una noticia brutal fue devastador para mí para mi casa para muchas personas y yo sentía que si en algún momento yo me reía merecía una medalla de vuelta me explico merecía eso merecía el reconocimiento de que me estaba riendo en medio de mi sufrimiento y cuando algunos o nadie notaba eso entonces me resentía en mi corazón como diciendo no están valorando que me estoy riendo estoy siendo súper honesto con ustedes y vivir de esa manera significa no guardar el corazón porque el corazón está sentenciado a más sufrimiento porque el mundo entero no gira alrededor de Jaime García cada uno tiene su propia vida y si yo me estoy riendo algunas personas pueden notarlo o no y punto diga conmigo no soy la persona más importante Números capítulo 11 versículo 1 Números 11 1 hablamos del descontento y ser merecidos otra de las de las ramificaciones de este asunto es la queja y quiero que sepa que a Dios no le gusta nuestra queja a Dios no le gusta la queja miren lo que pasó con el pueblo de Israel Números 11 1 poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y estaban viviendo una situación difícil piense pudiéramos decir era justificable era justificado como se estaban sintiendo o sea al fin y al cabo estaban en el desierto viviendo un montón de complicaciones los ancianos los que no podían caminar en las muchas cosas que siendo esclavos tenían en Egipto algún tipo de privilegio aquí en el desierto ya no lo tenían y dice el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento gloria a Dios que estamos en el pacto de la gracia gracias Señor por el pacto de la gracia pero aquí hay una enseñanza profunda no importa que ellos estén estuvieran en otro pacto en ese momento a Dios igual no le gusta la queja al Señor no le gusta la queja Dios quiere que vivamos satisfechos y muy claramente en Hebreos capítulo 13 versículo 5 ahí lo tienen en sus notas también dice el Señor estén contentos con lo que tienen diga conmigo estaré contento con lo que tengo estén contentos con lo que tienen aquí no dice si tienen muchos si tienen pocos si les gusta lo que tienen o no les gusta lo que tienen estén contentos con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te fallaré jamás te abandonaré cuando vivimos descontentos estamos diciéndole al Señor tú no me bastas para ser feliz y Dios se toma eso personalmente porque Él debe ser suficiente el que lo tenemos a Él debe ser más que suficiente yo lucho con tormentas en mi cabeza ideas ataques en mi mente que tienen que ver con con enfermedad con quimioterapia con complicaciones lucho con eso y hoy el Señor proveyó cuando estábamos cantando mi libertador que bendita canción y como usó a Olivia para administrar mi corazón aún en medio de la dificultad tú peleas por mí yo soy más que suficiente para todo lo que necesitas en tu bendita vida y como hago como hago yo tengo que reconocer estoy insatisfecho estoy vivo descontento que hago con esto puedes aprender a estar contento la Biblia dice que podemos aprender a estar contentos Pablo dice en Filipenses 4.11 he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación si aprendió quiere decir que antes no lo era antes no vivía contento él aprendió a estar contento y él estuvo preso casi muere lo azotaron naufragó vivió todo tipo de penurias y él decía no importa cual sea mi situación he aprendido a vivir satisfecho he aprendido a vivir contento mis circunstancias no determinan el estado de mi corazón y tenemos que aprender mucho de eso diga conmigo insatisfacción comparación envidia fuera fuera de mi vida podemos aprender esto como lo aprendemos dos puntos fáciles ya mencionamos el primero gratitud vivir agradecidos podemos elegir vivir agradecidos podemos elegir ver el vaso medio lleno o medio vacío podemos elegirlo Dios nos está bendiciendo de muchas maneras y podemos elegir verlo notarlo y agradecerlo o ignorarlo y seguir reclamando quejándome y demandando y comparándome el primero está guardando su corazón el segundo no gratitud la gratitud hace que la gente se vea más linda si usted es un malagradecido y se vuelve agradecido va a tener que dejar podrá dejar de usar cremas para las arrugas aquí lo dice proverbios 15 13 dice el corazón alegre hermosea el rostro a ver los que estaban amargados ahorita los que estaban descontentos ahorita ríanse un momentico mira lo que lindo don Mario lindo se ven caramba pero en serio Pablo dice présteme atención por favor présteme atención ya vamos a terminar primera de tesalonicenses 5 18 el apóstol Pablo dice sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús ese es un mensaje para nosotros estén agradecidos en toda circunstancia es que a mi no me gusta es que comparando con no se quien es que yo debería y esta la pelea estén agradecidos en toda circunstancia este es el antídoto para la insatisfacción es que solamente puedo ver a mis hijos un fin de semana al mes pero los puedes ver un fin de semana al mes y puedes elegir estar agradecido con eso si te comparas con otras familias vas a estar amargado todo el tiempo pero si decides ver esto como una bendición porque los puedes abrazar una vez al mes toda la perspectiva puede cambiar y simplemente al vivir agradecido las circunstancias también pudieran comenzar a cambiar dale gracias a Dios por lo que sea que haya por lo que sea que te ha entregado por las bendiciones que te está permitiendo disfrutar en este momento impresionante la gente dice en este país no lo voy a Canaan porque queda muy lejos yo vivo en el Doral y cuanta gente hemos escuchado que caminan horas en el sol para llegar a la bendita iglesia en tantos países y no se quejan llegan sudados y no se quejan y no hay aire dicen gracias a Dios no hay aire porque si entro así sudado entonces de pronto me resfrío si hubiera aire ese es tu mano entonces gratitud y el segundo antídoto contra esto es recordar elige recordar todo lo que Dios ha hecho recuerda todo lo que Él ha hecho y puedes comenzar por esa cruz si usted tiene problemas de gratitud en su corazón si usted tiene problemas de insatisfacción véase la pasión de Cristo de nuevo medite en el precio que Jesús pagó el precio que el Padre pagó al ver a su hijo morir de esa manera tan despiadada en esa cruz piense o recuerde las bendiciones personales que Dios le ha otorgado ustedes recuerden o pueden recordar aquellos motivos por los que tanto oraban y oraban y oraban y oraban que Dios concedió como se sintieron en ese momento cuando Dios concedió agradecido le dábamos gloria a Dios pero que impresionante que se nos olvida tan fácilmente lo que Dios ha hecho la gratitud sale volando por la ventana vuelve la insatisfacción y apenas se presenta alguna dificultad entonces comenzamos a quejarnos a demandar a reclamar y hacer todo esto de lo que estamos hablando ignorando las bendiciones de Dios en nuestra vida aún alto en el camino piensen en tanta bendición tanta bendición yo me contrarío puedo elegir hacer esto estoy contrariado por algún motivo y para mí es muy fácil volver al 2006 2005 2006 y recordar cómo era mi vida recordar las tinieblas y la condenación y el desprecio de tanta gente el señalamiento de tanta gente el dolor de mi esposa el abandono de mis hijas el haberlo perdido absolutamente todo y ver cómo Dios de manera milagrosa me saca de Barranquilla Colombia y me siembra en los pantanos de Oquichobi en el centro de la Florida y eso que tiene de bueno todo tuvo de bueno ahí literalmente volvimos a nacer y sin yo tener absolutamente nada que ofrecer no tenía nada que aportar a esa comunidad yo no yo nunca había trabajado con mis manos a mí me dolían mis manitos y yo lloraba que cosa increíble y a pesar de ese nivel de malcriadez me amaron y no me votaron no me expulsaron no me desecharon no me rechazaron sino que caminaron conmigo y me amaron en medio del proceso y tuvieron misericordia conmigo y Dios los utilizó para transformar por completo nuestra vida yo recuerdo eso y se me quita la rabia recordar a Nabela recién nacida recordar a mis hijas chiquitas riéndose a carcajadas de nuevo esas primeras noches que yo abría los ojos porque estaba teniendo una pesadilla que había de nuevo que estaba de nuevo con algún pecado terrible y abrí los ojos y decía estoy en Donklen y Liliana está aquí al lado mío ese me quita todo quiero que sepan que todos tenemos esos momentos que recordar que pueden alimentar nuestra gratitud Dios ha sido muy bueno con nosotros dígale que está al lado suyo tú sabes que Dios ha sido muy bueno conmigo Dios ha sido muy 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 bueno con nosotros miren esto y esto y esto es una instrucción lo del recordar es una instrucción regálenme dos minutos más Éxodo 13 9 dice este festival anual Dios le dio la orden al pueblo de Israel que celebrara una fiesta todos los años y comienza a explicarle la razón de la fiesta este festival anual será para ustedes una señal visible como una marca grabada en la mano o en la frente o sea para que no se les olvide que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor con mano fuerte el Señor los rescató de la esclavitud en Egipto que nunca se les olvide y lo van a hacer celebrando esta fiesta wow Él los mandó a recordar yo miraba y yo decía ¿y el piano? se me olvidó que José hoy tocó la batería y el piano al mismo tiempo no sé cómo hizo ahí está metido admirable no sé si lo vieron parecía un pulpo durante la alabanza yo vi como siete manos tocando hoy wow así que vamos a guardar nuestro corazón vamos a guardarlo de la insatisfacción del descontento lo mismo vamos a guardarlo de las comparaciones vamos a vivir agradecidos vamos a vivir recordando todas las bendiciones que Dios ha provisto en nuestra vida cierre sus ojos por favor mi Señor tú has sido tan bueno con nosotros tan buenos con cada uno de nosotros con los que estamos aquí con los que están en diferentes lugares en el mundo tú has sido tan bueno con nosotros que es lindo poder leer todas estas expresiones de gratitud en el chat de YouTube Señor gente agradeciendo tu gran misericordia gente agradeciendo por este sitio llamado canal gracias Señor porque nos rescataste gracias porque no nos dejaste muertos en nuestros delitos y pecados sino que viste nuestro dolor nuestra miseria y decidiste venir a entregarlo todo entregar tu vida aún a un precio altísimo el mayor y el más alto de todos los precios tu propia vida Jesús por amor a nosotros como no vivir agradecidos al entender que nuestros días en esta tierra van a terminar y no vamos para la condenación eterna vamos a vivir abundante y plenamente eternamente contigo Señor como no estar agradecidos al pensar en las formas específicas como te has manifestado en nuestras vidas como poder continuar viviendo reclamando y demandando y exigiendo como si no tuviéramos nada hoy te pedimos perdón por la queja hoy te pedimos perdón por el descontento por la insatisfacción por vivir comparándonos con otros hoy te pedimos perdón por nuestra ingratitud tan profunda por el menosprecio hacia tu amor y tus bendiciones Señor perdónanos enséñanos a bajar la velocidad ayúdanos Espíritu Santo a bajar la velocidad a parar y meditar en todas tus bendiciones en las que ya nos has entregado y en la que nos has prometido que vienen porque si lo has prometido van a venir y desde ahora podemos elegir aún estar agradecidos por eso también yo te pido que hoy podamos salir de aquí Señor y poder vivir el resto de este día en modo celebración porque tenemos muchos motivos en medio de tantas tormentas y circunstancias difíciles que estamos viviendo tenemos muchos motivos por los cuales celebrar y estar agradecidos damos las gracias por tanto mi Señor nosotros te adoramos nosotros bendecimos tu nombre nosotros exaltamos tu nombre Padre Celestial en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios los bendiga a todos podemos salir de aquí con gozo porque el Señor nos ha permitido formar parte de la iglesia más linda que existe Amén denle un abrazo a la persona que está al lado tuyo suyo y dígale cantas desentonado pero estoy agradecido que estás aquí conmigo Dios los bendiga a todos quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida no olvides suscribirte hacer like y compartir este video que Dios te bendiga